hola hola cómo están bienvenidos feliz día feliz lunes o feliz día el día que me estés viendo te digo lunes porque este vídeo lo estoy grabando en lunes y me gusta poner los vídeos de limpieza los días lunes pero no importa el día que sea feliz día que tengas un día precioso bendecido aquí les estoy mostrando cómo tengo la casa de reguero o de tirada o desordenada les muestro esto porque luego me dicen ustedes que mi casa siempre está ordenada no es así mis amores este es un lunes les digo que a veces los domingos me agarro día de descanso o más que nada me tomo un día libre que todos nos lo merecemos y vamos a comenzar ahí por limpiar la cama y tan mágico la cama se hizo en un minuto y saben que estoy enamorada de ese color ese color rosa mexicano que me fascina siento como que me da vida me encanta ese color igual como el blanco con negro saben que tenía tiempo que no quitaba esas cortinas hice una decoración en azul este rey o azul este azul tan precioso pero no había quitado esas cortinas ahí las dejé y hoy fue el día voy a estar limpiando todo lo que es mi televisor para limpiar el televisor utilizo ese líquido o ese limpiador de vidrios de la marca jazz ahí les dejé en la pantalla la botella para que vean cómo es estos productos son maravillosos mis amores son este libres de químicos son biodegradables tengo un cupón de descuento aquí en la cajita descripción te lo voy a dejar es para el 25% es un buen descuento y la verdad que son unos limpiadores maravillosos también si no tienes la posibilidad porque estos no se venden en todos los países yo tengo recetas de limpiadores que son igualmente buenísimos aquí abajito en la cajita de descripción te lo voy a dejar y también al final de la pantalla les voy a hacer unos vídeos actualizados muy pronto les voy a hacer unos vídeos actualizados para darles las recetas más cortito más sencillas menos complicado porque ese vídeo lo tengo hace como dos o tres años y necesito hacer un vídeo actualizado que les parece déjenme saber acá en los comentarios tengo otras recetas que puedo incluir para hacerles su día a día más fácil porque yo sé mis amores no todas tenemos la posibilidad de comprar esos este limpiadores en otros países no se venden así que déjenme saber si quieren un vídeo actualizado donde les voy a incluir recetas nuevas hace unos días les pregunté en mi canal de blogs por si no saben yo tengo un canal de blogs donde les comparto mi día a día cositas recetas están muy interesantes así que si no sabían aquí les dejo en la cajita descripción el enlace de mi canal de blogs y les estaba comentando que fíjense que a mí me gusta hacer muchas cosas ustedes me han conocido a través de estos cinco años que yo me encanta hacer diferentes cosas pero doblar ropa no es algo que me guste tanto pero como les dije lo tenemos que hacer no nos queda de otra pero realmente no es algo como que yo disfrute lavar trastes me fascina de verdad me encanta lavar los trastes a la mano lavar los baños no me pesa nada limpiar sacudir todo hacer comida me fascina pero doblar ropa fíjense que no me gusta tanto ahí me puse también a ordenar un poco mis pantalones los tengo ordenados así con el método de con maría o si maricondo y me gusta ese método así que déjame aquí déjame en los comentarios qué es lo que más te desagrada hacer no me vayas a decir que tantas cosas no me vayas a salir con que a mí no me gusta hacer nada porque luego unas de ustedes me dicen a mí no me gusta hacer nada Silvia yo sé que no todos nos va a gustar pero algo como que digas tú sabes que eso de la casa no me gusta hacer y si no te gusta hacer nada pues es normal también todas somos diferentes no a todas nos va a gustar yo disfruto hacer muchas muchas cosas y no es que no me guste al 100% doblar ropa pero como que no es algo que disfruto la mayoría de las cosas que hago creanme inclusive de la limpieza yo lo disfruto porque es algo que a mí me gusta me ha gustado desde niña limpiar es algo que me relaja creanlo no lo hago porque me gusta sinceramente porque pues imagínense como dice dice mi mamá no estoy ni de arrimada para limpiar de arrimada quiere decir como que no vivo pues como en un lugar que tengo que a fuerzas hacer la limpieza pero lo hago porque me gusta porque me gusta mantener mi este mi casita limpia ordenada me encanta esa sensación pero este cuéntame tú qué es lo que no te no te agrada hacer aquí en tu hogar que digas tú ahí sabes que Silvia a mí eso no me gusta hacerlo aquí déjame saber en los comentarios a ver a ver confiésenme confiésense quién baila cuando está limpiando la casa o cuando está cocinando díganme la verdad a ver levante la mano la que lo hace y la que no lo hace déjenme saber pónganme un dedito arriba a ver la que lo hace yo sí me gusta ponerme como así música bien sabrosa y estoy bailando y ando con la escoba con el trapeador o con la aspiradora o con la toallita limpiando o lavando los trastes o cocinando con la música y le traigo la música por dentro a ver díganme ustedes quién de ustedes también es así ahí como pueden ver me puse a lavar la ropa saqué toda la ropa del baño como había sido fin de semana la ropa y la ropa cómo sale mis amores dónde son los trastes y la ropa dios mío si la ropa y los trastes sucios fueran este dinero fuéramos multimillonarias todas en serio yo no sé cómo que salen se aparecen todo ese montón de ropa y los trastes que de verdad no 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 ahí me puse a limpiar mis preciosas lavadoras y secadoras mis amores estoy utilizando igualmente un líquido de la marca jazz ese es un multiusos muy rico huele a lavanda muy suavecito y ese me han preguntado tú lo puedes utilizar para los vidrios para la madera para las superficies para lo que tú quieras es un multiusos y es maravilloso recuerda que aquí tengo un copón de descuento por si lo quieres utilizar y también mis amores muy pronto les voy a hacer la limpieza de la lavadora y la secadora porque saben que esas tienen un este una manguerita que se tiene que limpiar en fin les voy a decir los cuidados por si tienes una de esas y no se te pongan este maltratadas o luego agarran mal olor muchas veces dicen muchas de ustedes que agarran mal olor el bote de basura me gusta desinfectarlo con clorox ahí les mostré el que yo utilizo ese también me gusta para el baño porque ustedes saben cómo tira uno tanta cosa me gusta desinfectarlo así cada semana para que esté limpiecito la semana pasada les puse un vídeo donde les mostré lo que utilizo para limpiar la estufa para limpiarla del día a día utilizo ese líquido de la marca jazz o también unos que yo preparo con vinagre agua y jabón pero en el vídeo de la semana pasada aquí te lo voy a dejar en la cajita de descripción les mostré un líquido para limpiarlo como cuando limpia su estufa a profundidad en una limpieza profunda es súper bueno deja los quemadores maravillosamente limpio si no lo has visto aquí te lo dejo en la cajita de descripción por si quieres verlo para limpiar las encimeras también utilizo el limpiador multiusos de la marca jazz este también deja las encimeras muy bonitas también si tienes como granito cuarzo porque como no tiene vinagre eso es súper bueno y también ahí voy a arreglar todo lo que son los trastes la noche anterior ya saben todo lo de la cena y todo eso también me puse a organizar un poco ahí todo lo que son mis cacerolas mis tapaderas de hecho en este vídeo les voy a mostrar me puse a organizar uno de los gabinetes porque tenía un desorden y ahorita les voy a mostrar cómo queda de bonito casi nunca les muestro cuando estoy lavando los trastes pero miren ahorita voy a lavar los trastes ya limpié aquí toda la cocina porque yo soy rara yo les he dicho que a mí me gusta lavar los trastes a mano sin guantes ni nada me fascina lavar trastes una de mis cosas favoritas y siempre me pongo un caso a mí me gustan los casos de crímenes y todo eso no son casos de espanto ni son casos de crímenes desde hace años tengo esta locura que me gusta y siempre me pongo un caso aquí en la ventana y estoy lavando mis trastes a gusto estoy lavando también pueden oír el ruido así que por eso nunca les muestro cuando sé lavando los trastes pero miren aquí están y aquí tengo preparado mi caso me lo pongo ahí en la ventana y a lavar trastes dime tú que te gusta escuchar bueno espero que vean mis vídeos cuando estés lavando trastes pero también veo vídeos de todo de todo pero me encantan los casos de criminales así miren así que ahorita vas a ver un acto me voy a poner a lavar trastes y las veo en un segundo aquí en la pantalla les voy a dejar una receta de un limpiador o un desengrasante más bien ahí están las medidas de lo que le tienen que poner y quiero limpiar bien mi lavabo sabían que el vinagre algunas de ustedes me ha preguntado si el vinagre no mancha el acero inoxidable al contrario mis amores el vinagre es excelente para dar brillo al acero inoxidable también me puse a limpiar lo que es este la llave esa del agua para este si del agua del lavabo más bien me confundí de un rato pensé dije la llave de agua pues si es una llave de agua y me la puse a limpiar con este ese cepillito y quedó súper limpia ahorita les voy a mostrar en el vídeo y no tengan miedo el acero inoxidable no se mancha con el vinagre al contrario le da brillo investigan un poquito pero no se van a arrepentir miren qué precioso y la llave de agua quedó hermosa así le pueden poner un poquito le limpian con un cepillito y listo eso es lo que voy a organizar este día ya saben que yo siempre les digo que hago las cosas de poquito a poquito siempre para que podamos avanzar poquito a poquito despacito así para que no nos cansemos tengamos la casa ordenada pero poquito a poco para que no sea tanto el trabajo que nos dé me puse a ordenar este gabinete y van a ver cómo queda de bonito mis amores quedó precioso van a ver ahorita el final i just wanna hold you i just wanna look into your eyes and tell you that i want you you know you make me feel so alive can't stop thinking about your day and night love it when you kiss me love it when we touch every time i'm down and you make me smile you're the solution you are Y así es como quedó, miren, este gabinete ya lo ordené, tenía, ya ven que tenía todo desordenado Este lo compré en Amazon para ordenar los cuchillos Está muy práctico, la única cosa es que este cuchillo tiene como esta abertura aquí Y no, perdón, no cabe en la abertura aquí de la madera Todos los demás quedan bien excepto este, pero pues no importa Este también es de Amazon para poner lo que son los condimentos Yo tengo un paquete de estas botellitas, las voy a poner, todos mis condimentos los voy a poner en estas botellas También compré el paquete en Amazon, les voy a dejar los enlaces Y estos, para que no se vea todo desorganizado o diferente, voy a ponerlos todos en este tipo de botellitas Lo voy a acomodar todo, todavía no las tengo todas en sus botellas Voy a ir acomodándolas una por una para dejarlo aquí bien ordenado Este también es de Amazon, es para poner el papel de cera como para galletas, el papel aluminio Este ya se los he compartido en mi canal de vlogs Estas son para poner las cacerolas calientes Y aquí tengo todo lo que son este, pinzas para cocinar, mi extractor de ajo, el exprimidor de limones Todo esto, esto aquí lo tengo que tener porque no hay otro lugar Pero miren, se ve mejor, ahí está este, unas tijeras para cortar verduras Siento que se mira mejor que como estaba, la verdad, muchísimo mejor Aquí Aquí la noche anterior me había pintado mis uñas y me puse a ordenar un poco mis esmaltes Y también saqué alguno que otro que no quería, que no me gustaba ya los colores Ya saben que me encanta hacerme mis uñas, me las hago tres veces a la semana Depende porque luego me enfado al mismo color, las cambio Y me gusta estarlas cambiando constantemente Como que siento como que hay cuatro días un color, siento que ya es demasiado Aunque me duran A veces me llegan a durar hasta cuatro o cinco días Pero ya ando como a fuerza, ya quiero cambiar y quiero cambiar Ahí también, miren, me puse a limpiar ese espejo Siempre que limpio ese espejo, me preguntan ustedes dónde lo compré Ese fue un regalo de mi esposo hace tres años, cuatro años Ay, mis amores, ya perdí las cuentas, me lo compro en Costco No lo ponen siempre a vender, pero hay algo muy similar en HomeGoods A veces encuentras algo en Rose también DJ Maxx, hasta en Walmart Walmart también tiene cosas muy bonitas Ahí tiene espejos muy preciosos por si quieren buscarlos Y para eso también utilizo el limpiador de vidrios de la marca Jazz El mismo que les mostré hace rato La mesa también, esa de centro, es de Amazon Aquí les voy a dejar todos los enlaces de todo lo que ven aquí en la casa Siempre se los dejo en la cajita de descripción El color de pintura de la casa Todas las preguntas frecuentes están ahí Ahí dice preguntas frecuentes en la cajita de descripción Ahí les dejo muchas cosas que ustedes siempre me preguntan Así que dense una vueltita ahí en la cajita de descripción Y ahí van a encontrar la información que necesitan También una de las preguntas frecuentes es Donde compré esa chimenea, esa la compré me parece que en Home Depot Ya tiene varios años que la tengo También pueden encontrar algo similar en Amazon Aquí en la cajita de descripción también les voy a dejar enlaces de algunas parecidas a esa mía También saben que pueden buscarlas aquí en una tienda que se llama Big Lots Hay unas cosas muy económicas Mi hermana ahí compró la de ella y tienen cosas muy baratas por si se quieren dar una vuelta Hay muchas tiendas aquí en Estados Unidos y ahí tienen muebles a precios muy muy económicos Voy a aspirar y a trapear con esa aspiradora de la marca Tineco Esa es una aspiradora maravillosa Trae un líquido especial para que tú le pongas Y saben que es aspira y trapea No barre las esquinas Pero saben que mis amores La mayoría de aspiradoras no barren bien las esquinas Les soy honesta Yo para este cuando es en la cocina Más que no en la cocina Porque pues ahí es donde siempre paso más tiempo Agarro la escoba y le doy bien por la orillita Pero siendo honestas La mayoría de aspiradoras no barren bien las esquinas Bueno a menos las que yo tengo la mayoría Si tiene como un adaptador especial Si le puedes agarrar bien las esquinas Pero la mayoría no lo hace Así que es lo único que esa aspiradora Este trapeador no haría Pero realmente para mí no es inconveniente Porque es bien práctica La verdad aspira y trapea Y deja el piso tan bonito Que muchas ya la han comprado Muchas también compañeras de YouTube la tienen Y de verdad que es maravillosa No me están pagando ni nada mis amores Pero yo les tengo que decir la verdad Ya me conocen La verdad que funciona muy bien Y ahí les estoy mostrando el final Como queda la casa de bonita Gracias por haber pasado por este tu canal Espero te haya gustado el video Te hayas inspirado Mil gracias por estar aquí conmigo Y nos vemos hasta la próxima Adiós Bye 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 Adiós Thank you Bye guys Bye 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 Gracias por ver el video.